Música Amorcito a mi me gustas y yo soy tu admirador Amorcito a mi me gustas y yo soy tu admirador Y quiero que tu me quieras para que me des tu amor Y quiero que tu me quieras para que me des tu amor Tu amor es mucho muy grande y muy lindo y muy bonito Tu amor es mucho muy grande y muy lindo y muy bonito No quiero que me desprecien, porque tú eres mi amorcito No quiero que me desprecien, porque tú eres mi amorcito Amorcito, a mí me gustas, y yo soy tu admirador Amorcito, a mí me gustas, y yo soy tu admirador Y quiero que tú me quieras, para que me des tu amor Y quiero que tú me quieras, para que me des tu amor Tu amor es mucho, muy grande, y muy lindo, y muy bonito Tu amor es mucho, muy grande, y muy lindo, y muy bonito No quiero que me desprecien, porque tú eres mi amorcito No quiero que me desprecien, porque tú eres mi amorcito Se va y se va André, 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 primo No quiero que te DC